Bueno, ahora sí, señoras y señores Villarreal estaba marcando Allí metió Ibarra que se quedó relevante, está habilitadísimo Marquez Torres, el segundo marcador central Allí se viene Hugo Benjamín Ibarra Que viene ahí su Ibarra frente a Yoninho Traje, la tienen para adelante Allí estaba Ibarra frente a Yoninho El que la marca es Ibarra, sigue Euler Paulo Miranda está, ya tiene Viola Cerraba el jugador Matellana, Ibarra Se la tiene Otvan En el caso que tiene como destinatario un jugador de Boca Que se llama Hugo Benjamín Ibarra Se rebalaba Villarreal, mediocampita sobre el sector derecho del equipo de Bianchi Viene a buscar Delgado, aquí está el chilo Delgado Otra vez Villarreal Salgan de a uno, grita Bianchi No salgan los dos juntos Este es Hugo Benjamín Ibarra Se viene otra vez, apareciendo por la izquierda Euler, allí está Euler Perviola por ahora es el único que está en el área Muy bien, por Ibarra Euler Marca Hugo Benjamín Ibarra Una pelota que tiene Roma De primera el torero con Ibarra Ibarra Con Villarreal, sigue Villarreal ¿Con quién? Con Delgado, aquí está Delgado A mitad de camino, capitán Yoninho Otra vez Villarreal, otra vez Ibarra Se viene Hugo Benjamín Ibarra Villarreal, a mitad de camino Yorginho Paulista Otra vez la tiene Boca Con el negro Ibarra Sigue Ibarra Atraverso está en el área Sigue Ibarra Lapiso Ibarra Ibarra con Euler Euler Rebota la pelota en el capitán Bermúdez y allí va a completar Ibarra 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 Y de zurda Mirá qué pelota queremos otra vez Cuatro para ganar Se viene Ibarra Sigue Ibarra Llega la Ibarra Con Villarreal La pisa Villarreal Cerna Otra vez para Ibarra Mirálo a Ibarra Mete el centro de zurda Para Villarreal Cerna Ibarra Presiona Yoninho Villarreal La quiere Cerna Aquí está Mayonesa Puro huevo Cerna Sigue Cerna Pase la Román Aquí está Román Eso más Más un poquito más Gracias Ibarra Jorginho Paulista Uno de San Pablo El otro de Rigo Es un despelote Uno lo sacan a uno Los dos Y se dejan de joder Me vuelvo loco Ibarra Mirá Ibarra Frente a Euler Por derecho de los medios Del equipo que dirige El señor Carlos Bianchi Ibarra Jorginho Paulista Lo busca a Euler Atento está Ibarra Euler Upa Qué fuerte que le entra El chilo con Ibarra Ibarra con quién Con Matejan Paulista Aquí intenta Juninho Señoras y señores Nos vamos a meter En los Juninho Juninho Quiso con Viola Muy bien Nueve Juninho Carioca Tiene cuidado Hay que conservar Los jugadores Ahora tiene un rival difícil Pero va a esperar Que termine Punto Ibarra Corre Euler Mirá el reloj Hidalgo Hidalgo Mirá el reloj Que tiene dos Viene acompañando Jorginho Carioca Por adentro Ya está ubicado Villarreal Ibarra Controlando La pelota a boca Allí está Serna Otra vez Chapita Otra vez Ibarra Llega la Ibarra Que tiene el equipo brasileño Sigue Euler Viola y Juninho Llegan Euler Ibarra marca Ibarra gana Ibarra Se ha quedado con tres En el fondo Vasco En el limpiezo De Pedriño Alejandro Villarreal Jugar con el negro Ibarra Ibarra con quien Chapita Ibarra La pelota La tiene Serna Se viene otra vez Boca Sigue Serna Delgado Serna Viola No puede La tiene Bermúdez Capitán El grupo atlético Boca Juninho Este sugo Venga Milibarra Ibarra con Villarreal Villarreal Con el torero Allí viene Ibarra Otro que era Villarreal Ahí está Ibarra Boca Tiene la pelota La Boca La Anachero Delgado Y está Militar Iñeo Ibarra Lo persigue Pedriño Sigue Ibarra La pelota Que viene para Andro y Cris El gol de Palmeiras El paraguayo Arce Pinto Pereda Gaitán Jiménez Barijo Ayer la pelota Betín Ibarra Viene cargando Jordi Capabrista Cris Hay que ver Casi Ibarra Camila Pedriño Otra vez Alguien lo hizo Esta Juninho Viene para Pedriño El rebote Carambola La lleva Ibarra En algún momento Va a tener que bajar Los brazos Juninho Se cansa De meter pelota Y va a hacer pase Fíjate que se está probando Ahí está elongando En este momento Está elongando Para ver si puede seguir Va a seguir La pelota la tiene Ibarra Hoy Maturana Como debe estar Aquí está Ibarra Ibarra Sigue Ibarra Que hará Ibarra Ibarra Con una toque de habilidad Ibarra De los últimos 45 Boca se está clasificando Semifinalista De la Copa Libertadores De América Ateyán El distrito federal Cruz a sur Pedriño 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 El que marca es Ibarra Continúa el surdo Pedriño Cubre Ibarra Para que esto se saque Desde el arco Con Pedriño El que marca es Hugo Benjamín Ibarra Por ahora es Pedriño Contra el mundo Ibarra Que hará Ibarra